Hola amigos, bienvenidos por haber tenido un montón de problemas Sobre todo, por ejemplo, se nos rompió el transformador el otro día Unión Fesnosano hizo bien su mantenimiento y salió ardiendo Pero no solamente eso, el pueblo Elviso de San Juan tampoco ha sido responsable Ya después de todo eso, el pueblo, aparte de reírse de nosotros, de la gente, de la comunidad De decir, es que nosotros no nos hacemos responsables Yo que pagamos a una empresa de mantenimiento, ya, pero es que la pagas tú, no la pago yo O es decir, yo la pago por mis impuestos Bueno, realmente de un enfermoso a todo, ¿vale? Pero bueno, yo era para meter caña en el pueblo y reírme un rato de todos ellos Pero el tema no era ese, el tema es que se ha roto y el pueblo no se ha hecho como siempre Ha tirado, como fuera, a todo esto ¡Qué bonito es, Riddick! ¡Qué bonito es, Riddick! Y por mandándoles, ¿saben? ¡Pues sí, amigos! Problemas tuvimos ayer, de adopción de la rama La rama, la rama, la rama Dejo a medio pueblo Sin luz Ahora la otra Claro, vamos a decir, Compartíamos con el pueblo, pero Es que si no existían ni decepcionables Y aquí no se dice, se reía de la gente pues ha sido la única para reírte un ratito de todo lo que de todas las cosas y de demás no 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 fuera fuera oh me mataron por ellos vamos abajo a por ellos entonces ese es el problema que hay en este pueblo o sea es alucinante ah lo han desaparecido necesito más esencia no necesito más tiempo me falta la esencia necesito no 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 necesito más esencia no 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 ¿hombre? ¿Hago aquí cosas, hombre? Sí, sí, me acuerdo, me he reído lo fantástico. Necesito más tiempo. Sí tiene que ver, pero bueno, que no se han mojado, la verdad. Tiene que haber algo que ver, pero no tiene que estar. Pagaros con el mantenimiento que se va a quedar. Tiene que llevar, es que no está peor, pero no está nada. Es que ha reído a la gente, lo han arreglado en 14 horas, que ya era complicada seguramente, porque ya salió nuestro transformador. Celita, eh. Y yo os agradezco, no va por la gente que ha trabajado ahí para arreglarlo, pero yo estoy súper contento por esta gente, pero es súper respetable. La gente que habrá que ir a ver en las manos, pero, pero, Ciro, no me ha gustado la respuesta del suelo, de lo que es el ayuntamiento, la gente del ayuntamiento, para que os deis cuenta que solamente con el rendicero es vergonzoso. Pero bueno, hay que reírse. Y luego le toman, se pierda que le toco, y tú te ríes. Muy bien. ¿Cómo va a ser eso si es que el pueblo no ha dicho nada? No me ha gustado que me pequezco porque acabo de pasar. Porque me pequezco y no me lo doylo, yo me estaba haciendo lleno. Pues mira, es que paso, sois unos caladuras tíos, yo no se que hacéis pintando, que pintáis en el pueblo, como representante. la verdad pero bien, no le ha pasado bien que lo importante no le ha pasado nada a la gente eso sí me preocupaba no le he pasado nada tampoco a a lo que es nada al material ni a la nevera ni tampoco a la comida que fue importante ni a o sea, hemos tenido suerte porque nosotros hemos puesto un transformador de luz de gasolina y lo hemos podido hacer pero sí, sí, sí alucinante pero bueno ha pasado todo hemos sabido solucionarlo y todos contentos pero yo riéndome, sobre todo me he reído mucho porque para que deis cuenta que solamente quieren vuestros votos cuando quieren vuestros votos no es que queremos vuestros votos votame, sí votame para que no hagas tu trabajo ¿verdad? y para que te la lleves talentita eso sí, va a defender el pueblo y decir ¡ay, qué bueno es el pueblo! madre mía digo, qué ignorancia, tío y luego nos piden que votemos a esta gentuza pero bueno que no pasa nada que lo importante es reírme luego también había una reunión de vecinos que también me hizo muchas gracias llamando a la policía y digo madre mía de un amor hermoso a ver qué te va a solucionar la policía mire ese policía que es que se ha ido la luz pues muy bien ha sido por esto vale, gracias pues ya está el único que te puede decir la policía pero me ha gustado me ha gustado me he reído mucho que es lo importante pero sí, sí ha estado divertido al mismo tiempo preocupante porque el pepe porque las cosas la policía la policía la policía pero bueno me ha tenido a otro punto de la policía y bien la gracia que ha venido un agente buena y lana de todos pero eso es lo que me piden yo no estoy echando a los técnicos alrededor los técnicos pues cada vez no me su trabajo y ahí no me meto ¿no? pero si me hace gracia si me hace gracia que venga gente y me digan no vean que esto no es culpa de la policía de los tratamientos es culpa de la fecha de mantenimiento que estás con la fecha de mantenimiento vamos a ver si eres un problema de pegado en un perro pero bueno que me he reído me he reído muchísimo me he encantado me he encantado y la gente riéndose pero bueno me ha gustado me ha gustado no lo voy a poner pero voy a dejar en la historia a la gente para que se rían pero estos son gente bueno votame al pueblo porque el pueblo es el mejor el pueblo nunca tiene errores el pueblo todo se hace muy bien todo perfecto claro claro que se hace perfecto el pueblo ya protesté en el momento hace unos meses que la gente también se metió conmigo ya protesté ya protesté de que el pueblo no se hacía bien las cosas en la actualidad protesto está todo mal porque un par de meses después se rompe un transformador del pueblo que falta de mantenimiento entonces que me estáis contando que me estáis contando tío que container me estás contando pero bueno que no te da igual lo importante pero está volvándonos ¿eh? y ya se llevan los bonitos muy corta de ese sentido pero si, si, es que es para ahí ¿te fijes o campanas? pero si, me ha hecho mucha gracia la verdad mucha me ha hecho mucha gracia que el pueblo de un comunicado dos meses después de que haya tenido bomberos no os preocupéis que no pasa nada ahí está todo pero si, si, me ha hecho mucha gracia la verdad muchísimas gracias con el tacto que el pueblo lo hace o sea que hace unos meses juntamente hace dos fines de semana o fin de semana pasada tuve problemas con con los de proyección oficial porque iban sin luces por el vuelo casi tienen un accidente tengo un accidente con ellos y es que estoy apuntando de escucharlos de verdad es muy hermososo que en un pueblo así pasen como es el pueblo la gente hace lo que quiere está acostumbrada a vivir pues no cree que el pueblo es suyo que solamente lo que ellos dicen es la realidad y es la verdad es mentira es mentira el pueblo puede mejorar el tiene que ser visto mejor pero claro no sale abriendo nada pues esto lo da si es que ese es el problema es que no hay otro no hay otro es que no hay otro mirad a ver bien a que botáis porque es es car o sea a correr aparte vamos a destruir la campana vamos a destruir la campana que me estás contando a ver es que no me dan nada bueno si más 20 pero es que no te dan nada importante pues eso tener cuidado a quien botáis porque es que hay mucho caradura le voy a dejar con la gente no le voy a responder me voy a reír para que veas la ignorancia en la que estamos que el problema no era nuestro o sea era de unión fernosa que en ningún momento se ha retratado el pueblo y ha dicho no es que es de unión fernosa nosotros que tenemos que ver aquí pero para que te des cuenta y digo es que hay que denunciar al pueblo no al pueblo no se puede denunciar ponerle una buena un buen toque de aqueda pero claro como habla la gente de que es la que come del pueblo pues claro como vas a tirar piedras a tu propio ceja es que es así ¿qué es esto tío? la profecía de Razma hablaba de una sierpe ¿no? sí oír la profecía de Razma envenenó a Elías al instante se obsesionó con ella las profecías son acertijos ni las mentes más brillantes saben exactamente qué significan pero Elías creía que en sí cuando le dije que esperara me llamó necio y me dijo que había que hacer lo que fuera ¿intentaste detenerlo? sí lo intenté y no pude esta vez será distinto busquemos ese dichoso féretro pues nada vamos a buscar el féretro ah vale que es para allá las llaves toma toma eh a ver lo siento voy a hacer voy a hacer una cosa voy a estar bien en el porque así vendo todo tío bueno no lo voy a desmontar casi todo todo el oro lo que es el modo oro todo eso se desmonta no sé porque me gusta ir más por aquí a ver o modo dorado mejor dicho no malgastes todo ese trabajo no acepto el trato vámonos fíjate allá por aquí algo oh mira vamos a buscar ese dichoso féretro ¿no? ha dicho no ataúd féretro o ataúd yo creo que ataúd puede ser por aquí arriba tiene toda la pintada ¿ves el féretro desde aquí? ah féretro ¿eh? está allí ¿algún indicio? qué guapo hay algo en el otro extremo de esos barcos lo veo tendremos que cruzar el pez no veo nada pero bueno si tú lo ves te seguiré bueno pues nada ya hemos hecho otra misioncilla chau Gracias.